Ornella Boutique está con todo en esta colección de otoño-invierno. Pilotos y camperas Max G, línea exclusiva ropa femenina May, camisas Irene A, equipos deportivos de Susana Gatti y para que luzcas elegante y te lleves todo, tenemos promos con tarjetas. Ornella Boutique, marca tu elegancia y te espera en Pinto 722.